¿Cómo estás, Gisermo? Bienvenido a GANJI 2022 y gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos. Te aclaro que se está entrecortando la comunicación. Yo te escucho bien, ¿no? ¿Cómo me escuchás? Ahí el operador lo va a arreglar un poquito a ver si podemos mejorar la comunicación. ¿Cómo estás, Gisermo? Yo estoy muy bien y veo que vos también, con mucho ímpetu, muchas ganas, pero no sé si la comunicación nos va a facilitar el intercambio. Yo te escucho perfecto. Te escucho muy bien. Yo voy a tratar de adivinar la pregunta y contestar en... Vos tenés mucha experiencia en este tema de los precios. Vemos que el tiempo pasa, que los precios, como te decía recién, como decía el general, en algún momento siguen subiendo, no hay bolsillo que aguante. Falta comida en la mesa de los argentinos, las heladeras nunca se llenan. ¿Y qué me podés decir de esto? ¿Cómo se soluciona? El otro día el gobernador lanzó su propia batalla contra la inflación. Vos cómo viste este hecho que lo presentó junto a Feletti, ¿no? ¿Cómo lo ves vos con la experiencia de tantos años? Mira, esto no tiene solución mientras el presidente sea Alberto Fernández. Y obviamente para que el presidente deje de ser Alberto Fernández. Y obviamente estamos en una situación muy compleja porque Alberto Fernández ha sido elegido presidente a partir de una decisión política de Cristina y por lo tanto ella tampoco está en condiciones de asumir la presidencia. Quedan dos alternativas. O nos aguantamos hasta el 2023, cuando vos sabés tanto como yo que mañana va a ser peor que hoy. Hoy, siempre mañana va a ser peor que hoy. O sea que esto que me estás contando ahora solo tiene la posibilidad de agravarse. Quizá no por el vector inflacionario, sino por el vector recesivo. Y cuando se agudiza la recesión es muchísimo peor que la inflación. O tomar el toro por las astas, solicitarle que renuncien, convocar una asamblea legislativa dado los extremos de la ley de acefalía. Y mi propuesta es que un gobernador veterano peronista se haga cargo de los destinos nacionales con todos los cuadros del peronismo atrás. No en el gobierno, sino respaldando las políticas. Y la oposición, como enseñó el general Perón, controlando. Porque el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor. Bien. Entonces, las opciones son de hierro. Eso que hizo Kicillof ayer, te podés imaginar que es una tontería que puedes resolver. Que vos pongas una feria acá, una feria allá, eso. Eso no va a resolver en absoluto el deterioro del poder adquisitivo de los salarios. Porque es obvio que eso no reemplaza la estructura comercial de la Argentina. Y ni siquiera es un paliativo. Es para decir algo a algo, mirá cómo me ocupo. Pero seriamente, al margen de lo que pueda saber Kicillof de Economía, sabe que eso no sirve para nada. Bien, y más allá de lo que acabás de decir vos, que bueno, es una posibilidad remota. Vamos a pensar que eso no va a suceder de inmediato. Tenemos que seguir con el gobierno hasta el final de su ciclo, allá en diciembre de 2023. Y nos queda un tramo bastante largo. Ahora, ¿cómo aguanta? No, bueno, yo no coincido con eso. Vos sos joven. Pero yo no coincido con lo que vos estás diciendo. Y te invito a que modifiques tu opinión. Porque si mañana va a ser peor que hoy, el problema con De la Rúa fue que renunció después, no que renunció antes. Los periodistas no están para decir lo políticamente correcto. Dignó también, en su opinión, para aventurar lo que puede pasar. Vos me garantizás que no va a haber desbordes sociales y un final más caótico que el que tuvo De la Rúa. ¿Por qué querés llegar ahí? No, no, de ninguna manera. Por supuesto que no. Y te estoy escuchando. ¿Vos me garantizás que no vamos a llegar ahí para que yo cambie de opinión? Mirá, la verdad que con el escenario actual y con la experiencia que vos tenés, me cuesta mucho confrontar tu... Muy bien. Entonces, lo que queda es decir, mirá Guillermo, voy a buscar a algunos profesionales que tengan una opinión antitética a la tuya. Perfecto. Si vos contras economistas que te digan que a partir de mañana los negocios empiezan a vender más, los trabajadores a cobrar mejor, que baja la inflación, que se abren las persianas, que baja la desocupación, que vamos a tener un solo tipo de cambio, que vamos a tener equilibrio fiscal y bla, 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 perfecto. Yo cambio mi opinión. Y no me llamás más porque no tiene ningún sentido hablar conmigo. Ahora, si lo que yo estoy diciendo evita males mayores, no está bien lo que vos decís. No, eso estoy de acuerdo con vos. Porque cuando vos decís que hay que terminar el gobierno y la hipótesis es muy lejana, mirá, no lo sé. También era lejana el 17 de diciembre que de la rúa renunciara. Eso seguro. Y después sabés lo que pasó. Sí, escúchame, Guillermo. Y vos no te vas a hacer cargo. No vas a salir por la radio diciendo, ay, sí, yo dije que quería que el gobierno terminara y mire lo que nos pasó. No, no, seguramente que sí. No, seguro que sí, Guillermo. Entonces hay que ser muy responsable de las opiniones. No, eso seguro. Para vos decir, yo quiero que esto termine y tu opción es muy remota, me tenés que garantizar que esto va a transcurrir por canales normales. Mirá, amigo, creo que lo mío me hace una... Bueno, muy bien. Entonces hay que mantener un prudente silencio e incluso, e incluso, si uno tiene dudas de cómo puede evolucionar esto, estar muy atento para evitar las consecuencias, porque las consecuencias son muy dramáticas, ¿eh? No, claro que sí, claro. Nosotros hablamos por radio para decirlo políticamente correcto. No, no, seguro. Nosotros hablamos por radio para decir desde nuestra íntima convicción lo que puede acontecer. Trato, trato de escucharme, Guillermo, trato de no ser tan apocalíptico y trato de pensar... No, es un problema de apocalipsis, es un problema de realidad. Está bien, pero... Si no estás igual que los radicales... No, bueno, eso no, pará, 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 no me llegues a ese terreno. Los radicales también decían, no quiero ser apocalíptico. No, no, vos sabés que no. ¿Y después qué pasó? Vos sabés que los dos compartimos la misma... Comunicamos a la misma iglesia. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Es que ¿sabés qué pasa? Los dos podemos compartir. Pero después cuando razonamos hay una influencia enorme del espacio radical. Mirá, yo como expresión de deseo quisiera que este gobierno termine. Quisieran que la cosa mejore. Me da mucha tristeza. Ah, bueno, pero... No, no, pero esos son deseos. Acá no estamos hablando de deseos. No, por supuesto. Acá no estamos hablando de la realidad. Yo también quiero que no haya guerra en Ucrania. Escúchame, en tu realidad. Pero estoy escribiendo un artículo donde explico que eso no tiene solución sin el vector militar porque llegaron los demócratas a Estados Unidos. En este momento estoy escribiendo eso. Bien. Ahora que estás en eso... La guerra en Ucrania es producto de la llegada de Biden a Estados Unidos. Te voy a hacer una pregunta ahora que te metiste en ese tema. No, pero me entendiste lo que dije. Sí, no te entendí. Antes no te voy a sacar del otro tema. Nadie decía que mueran ucranianos. No, 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 no. Escúchame lo que te voy a preguntar. Porque no hace mucho tiempo el presidente viajó a Rusia y le dijo a Putin que Argentina iba a ser la puerta de entrada de Rusia a Latinoamérica y pasaron un par de semanas. Y así como, escúchame, escúchame, así como Bolivia y México votaron en... Estuvieron y... No, Bolivia creo que votó en contra de la sanción. Argentina termina traicionando a Rusia. ¿Cómo es esto de la...? No, pero no le... Escúchame, Alberto no le da la cabeza. No es apto. ¿Cómo hubiese... ¿Cómo hubiese ordenado votar vos a tu gobierno en caso de haber estado ahí? Pero no es... Pero es obvio que tenemos que mantener... La neutralidad. Pero, muchachos, acá hay dos elefantes que se están peleando, que son Rusia y Estados Unidos. En un territorio que, como siempre, no es ninguno de ellos. Eligen el territorio donde pelearse. ¿Esta va a ser la única pelea? No. La otra pelea va a ser el mar de China. Lo que pasa es que en el mar de China, ahí participan también los británicos. Y por eso el eje militar, Ascensión Balvinas, es muy importante. Si vos no entendés esto, quizás vas a seguir produciendo soja y no vas a tener a quién venderle. Claro. Bueno, pero entonces el diagnóstico que hagamos del mundo y el diagnóstico que hagamos de la Argentina es muy importante. Cuando vos decís, yo deseo que Alberto Fernández termine, ¿para qué? Para que siga gobernando como está gobernando ahora, con esto que vos me acabás de describir. Porque vos me describís, Alberto Fernández. Vos me decís que la inflación no aguanta y que las relaciones internacionales son un desastre. Ahora, yo te digo, mirá, a Alberto Fernández hasta le doy el beneficio de la ignorancia. A Cristina no. Por eso Cristina, a su vez, aparte de renunciar, tiene que pedir perdón. ¿Por qué? Porque está condujo con su decisión a la causa popular a la derrota. O vos no sentís que es la primera vez que se discute que el peronismo no tiene futuro. Bueno, sí, es algo realmente que... Mirá que yo soy de una generación que a muchos de los nuestros los tiraban vivos al mar. Por supuesto. Pero nunca dudamos del triunfo de la causa, ¿eh? Por supuesto. Ahora se está dudando del triunfo de la causa. Y si el triunfo de la causa no se da, los humildes, ¿dónde van a ir a parar en este país? Exactamente. ¿Por qué querés que Alberto termine? Porque queda lindo decirlo. No, coincido con vos por una cuestión institucional, Guille, porque realmente no me gustaría volver a tener en 2001. No, institucional. La cefalía es institucional. Sí, ya lo sé. Así que no hay ningún incóminente. Está en la constitución que tenemos. No, la ley de la cefalía la conozco muy bien. Escuchame, la ley de la cefalía... Así que vos como abogado no podés decir que no es constitucional. No dije constitucional, dije una cuestión institucional. Pero escúchame, más allá de ese tema... Pero no se vulnera nada institucional con la ley de la cefalía. No te enojes conmigo. El aplicar una ley no puede vulnerar las instituciones. Vos sos abogado. Quedate tranquilo, eso lo sé. Yo lo que quiero es llevarte a otro terreno de tu experiencia, alguna vez en el gobierno, y decime, que me digas algo, ¿cuál es el camino? ¿No hay un camino antes de... No hay otro. No hay otro camino. No hay otro camino, que me diga, che, mirá, vamos a mejorar, vamos a llevar comida a la mesa de los argentinos. Cuando la mesa funciona mal, no hay ninguna posibilidad. La cabeza de Alberto Fernández no está apta. Y Cristina es la responsable política de esto. Por lo tanto, tiene que pedir perdón. Yo creo que la misericordia del pueblo argentino, y del pueblo peronista en especial, quizás le ponga su manto protector. Pero no están en condiciones de gobernar. ¿Y vos qué me dirías? Por lo tanto, si no están en condiciones de gobernar, hay que elegir quién está en condiciones de gobernar. Ahora, si vos me decís, no, con Alberto y con Cristina vamos a llegar a bárbaro, esto va a estar bárbaro. Bueno, no tiene sentido las preguntas que me hacés, porque me preguntás por la inflación y me preguntás por Rusia, la barbaridad que hizo. Bien. Eso estamos de acuerdo. Por eso a veces me confunde... ¿Qué piensas? ¿Qué te se está cambiando a felete y poniendo otro? Me confunden esas situaciones porque, digamos, vos sabés que hoy es imposible decir o hacer algo y borrarlo con el codo, porque hoy vivimos en una era tecnológica donde todo queda en un archivo, ¿no? Cien años atrás podíamos decir otra cosa. Yo eso no lo dije, pero hoy es imposible. Así que... Así que, bueno. Sí, sí. ¿Y entonces qué pasa? Que no se queden los archivos, ¿qué pasa? Yo te sigo... No, no. Es que es lo que te decía, lo que pasó hace... Lo que hablábamos, veíamos en los medios hace veintipico de días en Rusia y lo que vimos el otro día... Bueno. ¿Y entonces estás claro que estamos ante una persona que no está apta? ¿Por qué él no se imaginaba lo de Ucrania? Y ya las tropas rusas estaban. Escuchame, históricamente Argentina mantuvo siempre su neutralidad. Pero no me expliques lo que yo sé. El problema es qué decisión tomamos ante Alberto Fernández. Vos querés mantener un inepto y yo lo quiero cambiar. El debate es entre vos y yo ahora. Vos me dijiste, no, yo quiero que termine el mandato. Y yo te digo, no, si es un inepto. Bien. Para vos decir que querés que termine. Explícame por qué querés que termine con las preguntas que me estás haciendo. No, no. Yo me gustaría que vos con tu experiencia me des una alternativa para que la economía empiece a funcionar. No hay. ¿Sabes lo que me preocupa? No, querido, eso es magia. ¿Sabes lo que me preocupa? No hay. Me preocupa ver los precios y la gente que no hay bolsillo que aguante. Con Alberto Fernández, no hay ministro de Economía que pueda. Vos no viste que llegó Mansur con toda la sínfula y a los 15 días Mansur había desaparecido. ¿Por qué te pensás que pasó eso? ¿Por qué? ¿Ahora le gusta dormir tal? ¿Se levanta tarde, Mansur? ¿Ya no le gusta levantarse mal a 7 de la mañana? ¿Por qué pasa esto en el gobierno? Por Alberto Fernández. Vos créeme a mí que cuando la cabeza no funciona, no funciona nada. Bien. Una cosa es que la cabeza reciba consejos y tome la mejor decisión. La cabeza de Alberto Fernández no le permite recibir consejos. Por eso tampoco tiene amigos ni relaciones permanentes. No está apto para estar en el gobierno. Cristina lo sabía, sí. Por eso tiene que pedir perdón a la parte de renunciar. Porque es la gran responsable de esto. Escúchame, pero vos me decís que Cristina lo sabía. Vamos a ir dos años y pico para atrás. Acordate que lo recibimos con una algarabía distinta, Alberto Fernández. Yo no, yo dije el mismo día que le eligió Cristina que era el peor. El 14 de mayo. Si no, buscá los videos en Crónica. No, no, no. El mismo día que lo eligió. Ahora, a mí no me interesa tener razón. Desearía no tener razón. Yo no te estoy hablando el día que lo eligió el pueblo. El día que lo eligió Cristina. Sí, seguro, el 14 de mayo de 2019. Bueno, yo no lo recibí con una algarabía. En San José. Porque yo lo conozco hace 30 años. Sí, entiendo. Ahora, vos me decís a mí, mirá Guillermo, acertaste. ¿Y de qué vale que haya acertado? No, por supuesto. Y te digo a vos ahora, ¿de qué vale que yo te diga que mañana va a ser peor que hoy? Si al final vamos a estar muy mal. Hay que tomar las decisiones hoy, porque si no, no hacemos política. Lo que tenemos es la jactancia de los intelectuales de saber lo que va a pasar. ¿Y para qué le sirve al pueblo si no cambia la realidad? Yo lo que te invito a vos es a cambiar la realidad. ¿De qué me sirve a mí que dentro de dos años vos me hagas su reportaje y me diga, che, mirá las mayorías que tienen los del PRO y los radicales en las cámaras. Ahora van a hacer la reforma laboral, van a intervenir todas las provincias que quieran, las intendencias que quieran. Los que nunca pudieron, por las armas, ahora lo hacen por los votos y la legitimidad. ¿Y de qué le va a servir al pueblo? Que el pueblo, como en Brasil, vea que los humildes no tienen solución. Tirame una buena y te dejo. Decime, ¿tenemos peronismo para 2023? Y así como estamos, vamos a tener peronismo, pero derrotados. Bueno, vamos a seguir en la lucha. De eso no hay ninguna duda. Si querés una noticia positiva, solo mirá la raza y mirá. Es lo único que podés hacer, más o menos también, depende de los partidos. Te mando un abrazo. Gracias, un abrazo grande y gracias. Porque el optimismo y el pesimismo es el mismo núcleo. Es el mismo núcleo. A veces diciendo lo que va a pasar te permite cambiar la realidad. Pero si no pasa, no llaméis más al que te lo dijo. Pero si pasa, y vos no hiciste nada para modificar esa realidad, vos no estás cumpliendo con tu trabajo. Gracias, Guille. Te mando un abrazo, amigo. Siempre en la lucha. Gracias. Guillermo Moreno pasó por GANJI 2022, donde la única verdad es la realidad. Con Guillermo es difícil. Te deja ahí, te pone contra las cuerdas, Guille. Te pone contra las cuerdas. Pero siempre es bueno escucharlo, siempre es crítico. Un tipo que sabe mucho, un tipo que sabe mucho de política. Yo lo quiero mucho, lo respeto mucho. Y desde un primer momento, como tantos otros, lamenté que no fuera parte de la gestión. Pensando en lo que dice ahora, tal vez haya sido para él beneficioso no serlo, porque él no está para nada de acuerdo con el gobierno. Gracias. Gracias. Gracias.